Hola amigos de Voces de la Cultura Mexicana, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén muy bien, anoche cayó un aguacero muy fuerte al sur de la Ciudad de México Pero bueno, pues eso no nos impide que vengamos a contar una nueva historia De que andemos trayéndolos viajando por este país, por la Ciudad de México ¿Y saben qué onda? Pues yo quise venir a disfrutar, ¿por qué no? Desde muy temprano ahora estamos recorriendo uno de los tianguis más grandes Más grandes de aquí, pues al oriente de la Ciudad de México Este tianguis es el tianguis de las Torres aquí en la Vicente Guerrero Que es ubicado en el eje 6 y prácticamente periférico Y fíjense que pues me tuve la inquietud de acudir Porque aquí viene muchísima, muchísima gente De hecho son más, me comentan algunos amigos de aquí de este tianguis Son más de 600, 700 establecimientos que pues bueno Venden una variedad de objetos, podemos encontrar de todo De todo podemos encontrar en este tianguis Pues son diferentes chacharas como le llamamos Diferentes objetos que tienen pues todavía utilidad Y miren qué gigante se ve este tianguis aquí En la Vicente, en la Chente como le llaman, ¿no? Ellos le llaman la Chente Miren el cielo incluso está un poquito así nublado Pero eso no impide, de verdad no impide para que todos estos Estos hombres, estas mujeres muy trabajadoras Se despierten a temprana hora Y ya estén chambeando, ¿no? Entonces esto es padre porque pues demuestra que es una cultura de Del trabajo Y por supuesto pues hay que echarle galleta como decimos Al día, ¿no? Pues te quiero también comentar Que miren podemos encontrar desde llantas Desde llantas y ahorita vamos a recorrer A ver qué más podemos encontrar En este tianguis que bueno ahorita son prácticamente Las seis y media de la mañana Pues nos paramos temprano Y la neta estamos con gusto Miren aquí podemos encontrar los famosos audiolibros El gran libro de la costura Las manualidades Los portarretratos Los relojes, miren los celulares Los celulares, las cámaras que en su momento tuvieron Aquí está, miren la cámara Que en su momento tuvo una función como tal Y aquí podemos encontrar de todo Y bueno este tianguis Hay precios accesibles, ¿no? Hay precios accesibles Que varían desde los cinco pesos Hasta los Hasta los quinientos o seiscientos pesos Aquí la gente tiene que venirse temprano Y tiene que acomodarse En filas De hecho yo observo que están alrededor de unas Seis filas Y prácticamente miren Desde acá Desde donde está este puente Donde está este puente Aquí, para aquí más o menos Por aquí es el eje seis Y aquí está periférico Bueno pues desde esta parte Para que se den una idea Cómo está gigante este tianguis Desde ahí se va Hasta renovación Todo por acá al final Hasta acá Entonces yo le calculo más o menos Unos Unos cinco kilómetros De De longitud Y toda esta parte la verdad Está tapizado Está tapizado de Pues de diferentes puestos Miren podemos encontrar Pelotas Los idis Las campanas Miren las licuadoras Las licuadoras Los zapatos Pues ya miren cuántos celulares Los libros Ya lo vieron Entonces la gente viene Y pues bueno Se viene un rato a A chacharear Como decimos Pues A buscarle A ver qué encontramos Seguramente encontramos algo Y de verdad miren Podemos encontrar Desde Desde planchas Las llantitas Que se le acomodan A las bicis Cuando uno está aprendiendo A Entonces es padre Es padre Es padre Y esto de verdad Es muy padre Amigos de Voces De la Cultura Mexicana A mí me encanta mucho Miren están los El dinosaurio Los peluches Los zapatos Los DVDs Hay muchísima Hay muchísima variedad Amigos Para que se vengan A dar una vuelta Y vengan Pues a observar Este 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 mundo De cómo se vive Y cómo se debe De comprar ¿Por qué no? En un pianguis Aquí podemos encontrar Desde el que ofrece El atole El café Los famosos Churros Y miren Podemos encontrar Este carro eléctrico Esta Homer Donde Las bicis Miren Las bicis Para Las llantas Las bocinas Podemos encontrar Tenis Podemos encontrar Los muñequitos Miren Cuántos muñequitos Hay Ya vieron Los carritos Los carritos Aquí Aquí me gusta mucho Porque la gente Viene con muchas ganas De De hacer las cosas Me encanta Que la gente Desde temprano Ahora Trae mucha actitud Trae muchas ganas De De vender Por supuesto Y miren Podemos Caminar Y caminar Y caminar Y de verdad No te aburres Al contrario Creo que Encuentras Una Una diversidad Y esto es padre Porque A pesar de que La lluvia Parece que ya se viene Otra vez De verdad La gente Está aquí Como cada ocho días Son los jueves Horta es jueves Y me comentan Algunos Amigos de aquí Que pues la gente Viene desde muy temprana Ahora Estamos hablando Desde las Cuatro de la mañana Y pues Bueno Levantan todos ellos Alrededor de las Seis de la tarde Un promedio Miren Podemos encontrar Estas motos Ya de uso Los triciclos Los asientos Jarrones Miren las computadoras Que usamos Años atrás Pues aquí las podemos encontrar Las impresoras Los cuadros Bocinas Miren Aquí están Estos Los trenecitos Oye que padre Este en cuanto está hermano Que padre Miren los trenecitos A mi me gustan mucho Me llaman mucho la atención Los trenecitos Con sus respectivas Miren aquí tenemos Otro trenecito Está padre Podemos encontrar También herramientas Herramientas De Para tu coche Miren todo lo que es Pues Si la chachara Le llaman Aquí Como en todos los tianguis Donde vas a encontrar Este tipo de De objetos Y miren Porque no La pintura Las piezas de los coches Los estereos Hay una infinidad Infinidad De objetos Que puedes encontrar Y miren Y sigue 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 hasta acá El tianguis Por acá Por acá Me gusta Que hay mucha Organización Se acomodan Los coches En esta parte Aquí están Todas las filas Y todo está organizado Miren Y además Saben que Está limpio Entonces Puedes venir un rato A disfrutar Y saben que También me gusta Que Está tranquilo No está relax No está La seguridad Aquí está Entre ellos Hay mucho Apoyo Entonces Aquí no hay bronca Te puedes venir un rato A disfrutar Y a deleitarte Un ratito Lo que es En este tianguis De la Chente Guerrero Miren como se hay nublado Las grandes torres A ellos no les importa Estos cables de luz Impresionantes Y ellos están Aquí chambeándole Bajo esta Esta circunstancia Aquí al oriente De la Ciudad de México Qué padre No están ahorita Pero Pero echándole galleta A estos Ponerse Ponerse a En sus puestos Y miren Debajo de esta Gran Torre Qué padre Está Chambeando Estos señores Chambeadores Miren como es esta torre Les voy a mostrar Cómo es esta torre Sí Entonces La neta Está padre Para que Vengas un rato Aquí al Al mercado Al tianguis De la Vicente Guerrero Vamos a seguir Caminando Vamos a seguir Caminando En este Gran Tianguis Miren los discos Ahí están Los discos ¿Ya lo vieron? Son los discos En este caso Es de Luis Miguel Podemos encontrar De todo De todo Y la verdad Pues quise mostrarles Quise traerlos Esta mañana Aquí a la Vicente Guerrero Y mostrarles Todo lo que implica Venir a visitar Y comprar ¿Por qué no? En un tianguis De chachas ¿Ya lo vieron? Pues bueno amigos Pues yo me voy Vamos un rato A abrigarnos Porque está haciendo Mucho frío Y vamos a tomarnos Mínimo ahorita Un este Un atolito ¿No? Un atole Con un Un bello tamal Un rico tamal Y pues hay Muchísima gente A mí me impresiona Todo este mundo De los tianguis En la Ciudad de México Qué padre ¿No? Pues ojalá te des una vuelta Te des una vuelta Con estos señores Trabajadores Y de verdad No te vas a aburrir Y al contrario Seguramente Te vas a llevar Algo De aquí De este tianguis Y miren Pues nos paramos Temprano Y pues con gusto Con mucho gusto Estamos Grabando este video Para todos ustedes Amigos de Voces De la Cultura Mexicana ¿Por qué? Porque también son voces ¿No? Son personas Que le echan Que le echan Ganas a la vida Al trabajo Y aquí están Y aquí estamos Disfrutando De este bello lugar Que es El tianguis De la De la Chente Qué padre Qué padre hermano Trabajo tienes Este ¿Cuánto cuesta? Dos mil Dos mil doscientos Oye porque llama Mucho la atención Un tianguis Así como este ¿Cómo? Mucha gente Viene a visitarlos O sea comprarlos Veo que desde temprano Ahora Lo que pasa es que Se ponen A recolectar Sí Y recolectando Ajá Vienen y venden aquí Como aquí viene Mucha persona Anticuaria Ajá Entonces empiezan a A comprar Económico Claro Y veo precios accesibles ¿No? Exacto A mí me gustó Ahorita que estoy Recuerden el tianguis Ajá Que encuentras De todo hermano Encuentras de todo De todo Exacto Ese es el punto de aquí De este tianguis Es que encuentras de un mueble Muy económico Hasta un mueble Muy caro ¿Desde cuándo Empezaste a vender? Ya tiene 12 años Que estoy vendiendo 12 años Ay que padre Y se siente padre ¿No? Estar temprano Estar con la banda Estar un rato Exacto Pues ofreciendo Lo que te gusta Si ofreciendo Tu producto Que te gusta Tu por ejemplo Que ofreces aquí Yo ofrezco Desde las bicicletas Audio Y un poco De antigüedades Ah que padre Que tiempo tienes aquí Vendiendo en el Ese es el de las torres El famoso Tianguis de la Chente De la Chente De la Chente De la Chente Yo tengo aquí 12 años ¿Y a qué hora llegaste Ahorita por ejemplo? Hoy a las 5 de la mañana Temprano hermano Si No Más para Ya se ponen antes Como cuantos locatarios Son aquí Ignoro eh Pero está bien choncho No Está grande ¿Verdad? Está grande Pero ignoro cuántos serían Son bastantísimos ¿Cuál ha sido el objeto Así más Lo clochón Que has vendido? Un bastón Toledo Un bastón Toledo Como de 1900 Ay No ¿Y dónde lo conseguiste ese? Aquí mismo ¿Sí? Que padre Aquí mismo Ahí está esa espada Es de De la revolución Esta espada ¿Cuál espada? ¿Esta? Ah ¿Me la puedes mostrar? A ver cuál Esa es Esa es de la revolución Sí Original Hermano Ay qué chido Oye y ese ¿En cuánto lo das? Dos mil pesos No pero se vale la pena ¿No? Yo creo que es una Es una reliquia ¿No? ¿Cómo ves? Miren amigos De la cultura mexicana Es una reliquia La verdad Que es el valor histórico ¿No? Sí el valor histórico Y es económico Sí Porque si vas a una tienda De antigüedades Ajá Es más O a un bazar Ya más selecto Es más caro Ah Lamento porque Como es este Ajá Como se está chispeando Un poco Sí 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 No y la tienes que cuidar mucho ¿No? Porque precisamente Es el valor que tiene Y esta cámara Mira que es que padre Está Esta es más reciente Esta es algo reciente Ajá Antigua esta Ah ¿Esa de qué año es más o menos? Como del 50 Ay que chido A mí me gustó esta hermano Sí Era de una cafetera Es una cafetera Ya la hicieron como este Como para decoración De casa Sí es más decoración Ajá Y esto a la gente le llama la atención El color me gusta mucho Exacto El color está padre Este como cuánto pesa más o menos Eh Puro latón Son como 3 kilos Ay que chido Con mármol Y una base de acero inoxalto Ah que padre Y que más ofreces Allá te da una cajita Como de Unos relojes Los relojes Sí Ahí Son curiosidades Mira aquí De madera Ay que chido Que padre Es una escultura de madera Este es una escultura de madera Este es una 2.50 Ay que padre Es una escultura de madera Y piensan que es de plástico Y no Es una talla Oye que bonita está Sí es una talla de madera ¿Aquí te pones cada 8 días? Cada 8 días estamos aquí O sea que quien llegue aquí Te llega Llega el cliente Y hay que tratarlo con gusto ¿No? Sí Un poco de lo que traemos Ah miren pues aquí Todo está lleno O sea que te falta acomodarle ¿No? Sí lo que pasa es como Está chispeando Sí está chispeando Miren amigos de voz De la cultura mexicana ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Ulises Ulises Amigos si vienen aquí A la Vicente Neta que vengan aquí Con Ulises Y de verdad se van a encontrar Con una infinidad Miren nada más Aquí ¿Qué es esto Ulises? Binoculares Ay que padre ¿Qué es en cuánto está? A 300 pesos A 300 barros Miren chavos Además es muy accesible El precio Vienes a caminar Aquí no importa la lluvia Ulises No Veo que la raza La banda Le echa ganas Le echa galleta Y a temprana hora Sí Te digo que están Desde las 4 o 3 de la mañana De aquel lado Acá ya es un poco más tarde ¿A qué hora se van de aquí? Normalmente a las 2 de la tarde Empiezan a partir Y a los más grandes Hasta las 5 5 o 6 de la tarde Podemos comentar Ay que chido La verdad que me gusta Me gusta tu puesto Y este ¿Es un tucán? Es un tucán Es de bronce Desde bronce Miren amigos De Voces de la Cultura Mexicana Qué padre Estar aquí con Ulises Temprano Platicando Miren qué bonito está Si vienen ¿Cómo le hace la gente Para venir aquí Al tianguis O a tu espacio Ulises? Pues igual ¿Cómo? ¿En qué forma? ¿Cómo le hace? ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan? Sí, ¿cómo llegan? Bueno, pueden llegar Por Períférico Oriente Ajá Por este Como sea Casa de Juárez Ege 6 Para llegar aquí Ajá ¿Nada más se pone los jueves? Jueves, sábado y domingo Jueves, sábado y domingo Qué bien Jueves, sábado y domingo Qué bien amigos Pues Ulises Me dio mucho gusto Platicar contigo hermano Te deseo mucha suerte Y que vendas De tocho, morocho, morocho Este día Y la neta Chido por ti ¿Vale? Gracias carnal Miren amigos Bueno pues Vuelta vamos a A darte la tarjeta Vamos a salir en YouTube En Voces de la Cultura Mexicana Y la neta amigos Vénganse un ratito Vénganse un ratito Aquí a este A este tianguis Y de verdad No se van a No se van a arrepentir La neta es chido Trabajar y Y estar sobre todo Con esta raza Esta gente Buena trabajadora Que de verdad Guarda mucho En su interior Miren qué chido Acá está periférico El eje 6 Y de verdad Miren estamos aquí Contentos Desde temprana ahora Y la neta Estamos chido 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 Con estos Estos señores Trabajadores No se les olvida Amigo Suscribirse Recomendar nuestro canal Y darle like A cada A cada video Neta que lo hacemos Con mucho gusto No nos importa La distancia Si nos paramos Temprano No importa La neta Lo chido Es que Estemos disfrutando Lo que hacemos Diariamente Y la neta La verdad Es muy chido Esto Y de verdad Y de verdad La neta La neta Que es chido Este rollo Y ojalá Se vienen un rato A disfrutar Este rollo La neta Es bien Bien padre Y miren Aquí no importa El lodo No importa El lodo No importa El lugar No importa El espacio La gente Con muchas ganas Se vienen un rato A disfrutar Este rollo De la compra De las chácharas De aquí En Nachente Miren que rico No importa Aquí la gente Viene abrigada Incluso ahorita Porque hay mucho Mucho este Mucha agua Mucha lluvia Y este De hecho ya se va a venir La lluvia Pero eso no impide Para estar aquí En Nachente Buscando Una chacharita Miren Sale Ojalá Vénganse Vénganse un ratito Aquí a la A la Vicente Y pues yo me voy a despedir Ahora sí Porque Ya me parece Que el agua se viene Y vamos a seguir Contando historias En algún lugar De este país ¿Vale? Voces de la cultura Mexicana Que la cultura Revolta ¿Vale? 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 ¿Vale?